El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador y de por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrek. Hoy día es un día triste para la comunidad del Yelbrek por dos motivos. El primero, hemos regresado a este porcentaje del 60 y 40. El 40% se encuentra en iOS 16.2, .3, .3.1 o .4, que son las peores versiones para estar esperando el Yelbrek. Recuerda que si quieres recibirlo en el corto plazo en tu dispositivo, no tienes que estarlo actualizando. Espera la versión más baja como el otro 60% y ya tiene buenas noticias allí para sus dispositivos. Y el segundo motivo por el cual es un día triste para la comunidad del Yelbrek es debido a que Coolstar finalmente realizó el anuncio de su partida, de estar dejando la comunidad del Yelbrek. El principal motivo por el cual él estuvo realizando todo lo que es este anuncio es debido al acoso, el odio. Mucha gente se le estuvo yendo encima ahora últimamente y ya debido a esto, él dice que no es posible estar continuando de esta forma. Pero en su despedida ocurrieron algunas noticias que son buenas. Bueno, lo primero, estuvo actualizando su Yelbrek de Quimera. Finalmente soporta iOS 12.5.7, así que cualquiera de los dispositivos que se encuentren allí de los iPhone 6 y 6 Plus, alguno de los más antiguos lo puede estar soportando ahora este Yelbrek sin problemas. Lo otro que estuvo añadiendo a este Yelbrek es la última versión de Xilio, así que va a estar actualizado y eso es muy bueno. También estuvo anunciando de dos desarrolladores que van a estar a cargo de actualizar todo lo que es Quimera para iOS 12. Si es que llega a salir una nueva actualización, una 12.5.8, algo por el estilo o alguna superior, esto es bueno. Es decir que su trabajo se lo está también entregando a otras personas que quieren estar tomando esta bandera. Algo similar estuvo ocurriendo con el Yelbrek de Odyssey porque también estuvo realizando una actualización. Ahí vemos la fecha de la liberación y lo que trae es simplemente la última versión más estable de este gestor de paquetes, del reemplazo de Cydia hoy en día, que viene a ser Xilio. También tuvimos noticias respecto a Taurin, aunque en este caso no tuvimos ninguna actualización. Dijo que esta ya va a ser la última simplemente porque ya no apareció ninguna otra versión de iOS 14. Y respecto al Yelbrek de iOS 15, el del Chiyou, sabemos que él estuvo consiguiendo varias cosas. Entre ellas, el acceso vía SSH, el acceder de forma inalámbrica al dispositivo a través del Wi-Fi. Y también estuvo ocurriendo allí algunos tweaks. Y estuvo diciendo que ahora, en el mes de abril, él iba a estar haciendo una demostración de este Yelbrek. Pero bueno, finalmente se canceló. Dijo que no lo iba a estar realizando con todo lo que mencionábamos al inicio de cómo la gente le estuvo atacando. Simplemente el proyecto decidió cancelarlo y dejarlo allí nada más. Ahora, cosa muy distinta. Estuvo sucediendo con Cilio y esto es muy bueno porque como mencionábamos hace un rato, viene a ser el reemplazo de Cydia. Ya nos olvidamos de ese gestor de paquetes. Y bueno, lo que podemos ver es que esta interfaz se va a hacer cada vez más conocida de los dispositivos debido a que varios Yelbrek ya la están utilizando al día de hoy. Paller Rain instala Cilio al igual que el de China 520. Y también todo lo que es Fugu 15 Max. Es decir que este gestor de paquetes, esto que él estuvo creándose mucho tiempo atrás, vino para quedarse en muchísimos Yelbrek más. Y la persona que va a estar comandando todo lo que es este gestor de paquetes, viene a ser Amy. Así que muy bueno que tengamos a un sucesor respecto a la mantención de este gestor de paquetes. Y toda esta noticia estuvo generando obviamente varias reacciones y te voy a estar compartiendo algunas. Y dando entre medio allí mi opinión, tenemos este usuario que dice ya es el fin del drama y en el Yelbrek finalmente ha terminado y esto es agradable. En cierta forma sí, los últimos meses de Coolstar como desarrollador del Yelbrek se presentaron varias problemáticas. Era un mundo realmente incierto que tenía altos y bajos, pero finalmente esto, bueno, ya terminó. Tenemos este usuario que ya dejó de seguir a Coolstar. Bueno, es una decisión que tú puedes estar ahí tomando, pero él dice ya finalmente dejémoslo en paz, simplemente ya no le molestemos más. Démosle el descanso que este desarrollador se merece. Tenemos a otro usuario que hace recuerdo de cómo Coolstar le fue donado un MacBook con procesador M1. La pregunta es qué va a pasar con todo esto. Coolstar estuvo aclarando que en diciembre pasado, él estuvo regresando todo el dinero a la persona que realmente le donó este computador y sobre todo los dispositivos también, los iPhone que él recibió en el pasado. Bueno, fueron dispositivos que fueron utilizados para estar haciendo el Yelbrek y Yelbrek que en ese entonces, él se liberó. El problema general se estaba relacionando allí con ese computador, pero también ya fue solucionado. Ahora, el acoso, como dice este usuario, no iba solamente para Coolstar, sino que también para Bone2Own, que viene a ser el líder del Yelbrek de Uncover. Y bueno, él dice que extraña los días que vivíamos ahí en iOS 11, donde toda esta comunidad andaba muchísimo mejor. ¿Y con qué es lo que yo me quedo? Bueno, si pensamos ahí en iOS 11, hay que recordar que en esos días, Xauri, Jay Freeman, el creador de Cydia, sabemos que él en esos años estuvo anunciando que iba a estar cerrando Cydia, que ya no le iba a dar más soporte y en realidad nadie más lo quería estar tomando. Pero alguien que sí lo tomó, pese a todo este triste anuncio que estuvo realizando Jay Freeman, vemos que no solamente lo revivió a Cydia, sino que también nos estuvo entregando el primer Yelbrek de iOS 11, que fue Electra. Entonces, en ese sentido, es todo mi agradecimiento a Coolstar, porque cuando nadie se levantó, él sí lo estuvo haciendo. Él era un creador de Twix y finalmente terminó creando toda una herramienta. Y no solamente con eso, nos entregó todo lo que es Electra en iOS 11, nos entregó también allí a Quimera en iOS 12, a Odyssey en iOS 13 y también a Taurin en iOS 14. Más que mal, son cuatro años entregando herramientas de Yelbrek que simplemente hay que agradecer y valorar. Y todo esto porque sabemos que no es tan fácil estar creando un Yelbrek, así que en vez de quedarnos con la parte del odio, del resentimiento, creo que más bien hay que valorar la parte positiva, los años de alegría que nos estuvo entregando ahí para sacar del aburrimiento a nuestro dispositivo iOS. Y ni hablar de Silio, que me parece excelente que otra persona haya tomado todo lo que es este proyecto para seguir dándole continuidad, porque muchas herramientas de Yelbrek, como veíamos hace un rato, ya lo utilizan como su gestor de paquetes principal. Y también tengo que agradecer a Coolstar, porque fue la única persona de los creadores de Yelbrek, con bastante reputación y credibilidad, que estuvo diciendo que no teníamos que estarlo moviendo desde iOS 15.1.1 e inferior, así que ese fue un muy buen consejo que nadie más estuvo entregando, y eso permitió que muchos usuarios que aguardaron en esas versiones de iOS, al día de hoy, están disfrutando del Yelbrek de este desarrollador de China 520. Ahora esto no quita, que tal como lo estuvo mencionando y chitazo, de que el Yelbrek parece que está muriendo y que ahora huele a zombie. Es realmente preocupante. Se nos va a Coolstar, y bueno, ni hablar de Spawn to Own. ¿Tenemos alguna novedad de Uncover? También podríamos estar dando por muerto este Yelbrek, debido a que ya no supimos más noticias de este desarrollador. Y lo mismo estuvo ocurriendo con Luca Todesco, que es el líder del Yelbrek de CheckRain. También de ellos ya no tuvimos más noticias, ahí en iOS 15 y en iOS 16. Y es aquí que empieza a ocurrir esto que ha sido observado en la comunidad del Yelbrek, que cuando unos van dejando este camino, hay otros que se van añadiendo. Entonces ya tenemos a China 520, tenemos a Fugu 15 Max, y también a Palerrain, y ni hablar de esto que nunca antes habíamos visto, la gran novedad a Trollstore. Y que el mismo creador de Trollstore haya creado este Yelbrek de Fugu 15 Max, uno tipo rootless, donde tienes que estar añadiendo ciertas repos, que son las que te recomiendo en este video. Sin duda la comunidad del Yelbrek está dando un nuevo giro, una nueva era, un nuevo inicio, que sin duda es más lento que los años anteriores. Ya el Yelbrek no viene a ser algo para todos los usuarios, pero que sin duda vale la pena estar ahí esperando para aquellos que todavía disfrutan de hacer esto en sus dispositivos, entre ellos el que te habla acá. Así que ya sabes que cualquier otra novedad que vaya ocurriendo te la voy a estar compartiendo en este canal, porque subo contenido relacionado con el Yelbrek todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!